Me llamo Eduardo Ares, soy miembro agregado del Opus Dei y trabajo como profesor de lengua castellana y literatura y griego y teatro en un instituto público, en concreto en el instituto público que está aquí atrás, el Instituto Valdebernardo. Aprobé las oposiciones hace tres años, antes estuve dando clase diez años en un colegio privado y di el salto a la enseñanza pública por múltiples motivos. Por mejor horario, mejor salario, pero también porque me parece que la enseñanza pública es donde hay mayor pluralidad, donde te encuentras con la sociedad tal cual es, muchísimos alumnos de muchísimos tipos distintos, donde hay mayor riqueza y a mí me han enriquecido mucho estos tres años que llevo dando clases. No es tan terrible la enseñanza pública como se cree o como se cuenta. De hecho, estos dos últimos años me he ido de viaje fin de curso con los alumnos, alumnos de cuarto de la ESO, el primer año eran como cincuenta y tantos, 58 alumnos y el segundo con 26 a Roma. Cada vez que les decía a mis amigos que me iba a un viaje de fin de estudios con los alumnos del instituto me decían, pero Eduardo, qué valiente eres. Y no es para tanto. Allí además estos viajes te dan para conocer mucho más a los alumnos y para que ellos te conozcan. Y tarde o temprano ellos saben que yo soy de la obra, que soy del Opus Dei, porque lo saben mis compañeros de trabajo, porque todas esas cosas se acaban sabiendo. Y siempre se acercan en algún momento y te preguntan. Te preguntan porque han oído mucho, muchas cosas y hay cosas que no les cuadra. No les cuadra con tu forma de ser. Y entonces recuerdo que uno me vino y me asaltó a la salida de clase un día y me dijo, oye Eduardo, ¿te puedo hacer una pregunta un poquito personal? Y me preguntó, ¿tú eres del Opus Dei? Y yo me quedé un tanto sorprendido porque todavía llevaba poco tiempo y a ti quién te ha dicho esto y... No, no, pero dime, ¿tú eres del Opus Dei? Y dime que no, me decía, ¿no? Porque, claro, no cuadraba para nada con la idea preconcebida que se había hecho de lo que era alguien del Opus Dei. Es más, me dijo, si tú eres muy progre y muy republicano. Y, bien, pues al final, al final se dio cuenta, bueno, se dio cuenta, se lo acabé diciendo, se acabé enterando de que sí, que soy del Opus Dei. Y que eso no es ser tan raro. De hecho, hablé con él justo antes de grabar este vídeo. Le dije, oye, ¿me van a grabar un vídeo que quieres que cuente? Y él me dijo, pues diles que es que no eres raro. Ya sé que suena un poco raro que uno diga que no es raro, ¿no? Como el loco que dice que no está loco. Pero yo no lo digo. Me lo dijo él. Y es lo mismo que me dijo otra persona que le pregunté, oye, ¿y qué cuento? Pues que no haces cosas raras. Y es que a veces uno se piensa que ser del Opus Dei es hacer cosas raras. Y la verdad es que no. Yo trabajo como el resto de mis compañeros. Doy las clases. Voy a misa todos los días. Hago mi ratito de oración. Pero luego procuro hacer actividades con los alumnos como puedo hacer cualquier otro. Desde partidos de fútbol, campeonatos, el ajedrez, el teatro. Me encanta el teatro, pues procuro hacer teatro con mis alumnos. Hacemos actividades de solidaridad. Cada 15 días vamos a un centro que hay aquí en el barrio, que está por allí abajo. Un centro de esclerosis múltiple a título personal con otros profesores. Y vamos allí a estar con los enfermos, a pasear. Y la gente, según te va conociendo, se va dando cuenta de que es que ser del Opus Dei no significa que seas una especie de extraterrestre o un tipo especialmente raro. Y que colaboras con las mismas, con personas, con mis compañeros de trabajo. Tengo compañeros con los que, gracias a Dios, me llevo muy bien. Pero con los que no coinciden muchas cosas, ¿no? En forma de pensar. Ellos pueden entender más o menos que soy de la obra. Pueden no compartir nada, pero eso no quita para que seamos amigos, para que montemos planes en común. Porque en el fondo nos interesa lo mismo. Nos interesa hacer felices a las personas. Y también, como lo que me gusta es tratar de comunicar, pues aparte de dar clases, me dedico a contar cuentos. Soy narrador oral escénico, que es un término técnico que queda mucho mejor que cuentacuentos. Porque cuentacuentos se suele aplicar a lo que cuentan para niños y además en algunos sitios tiene un significado peyorativo. Soy narrador oral escénico, que dónde va a parar. Y cuento cuentos sobre todo con público adulto. Los espectáculos que cuento es para mayores de 16 años, muchas veces. Y cuento, pues he contado en Teatros de Madrid, en el Fernán Gómez, en el Teatro Albítar de León, en el Teatro Calderón de Valladolid, en muchos pubs, cafés. Porque los cuentos son una forma de comunicar, de transmitir. Porque creo que el ser humano está hecho para darse a los demás, para hablar con los demás. Y a mí me ayuda el contar cuentos. Y ser del Opus Dei me ayuda a intentar contar bien los cuentos. Yo cuando estoy encima de un escenario, pues procuro acordarme de esto que decía San José María en un punto de camino. Que cuando resuenen en tus oídos los aplausos del triunfo, pues que no se te olvide las risas que provocaste con tus fracasos. También, por las tardes, atiendo un centro de la obra en Alcalá de Henares. Y con un grupo de chavales, hacemos actividades de estudio, deporte. Siempre muy en contacto con las familias. En fin, que no me aburro, que tengo poco tiempo para ver la tele. Pero que de vez en cuando veo alguna que otra cosa. Sobre todo el telediario, los partidos de fútbol. Y con un grupo de chavales.